¡Bienvenidos a un cómic narrado más! El día de hoy les traigo más Spider-Man. Esto es Venom Inc. Parte 3. Esta historia tan interesante en la cual involucra a Venom, Simbiontes, Anti-Venom, Spider-Man y bueno, ¿qué más podemos pedir? Las dos partes anteriores de ese arco ya están en el canal y se los dejaré en ese momento en una anotación allá arriba como una lista de reproducción para que vayan a verla si es que no la han visto. En esa misma lista de reproducción se irán actualizando todos los números que vayan saliendo de ese arco. Como ya les dije, esta es la tercera parte. Faltan tres números más. Si te gustan los cómics y los superhéroes, dale un like a la página en Facebook y suscríbete porque este, este es tu canal. Sin nada más que decir, continuemos de una vez con esta historia. ¡Zick! ¡Zick! ¡Vuelve aquí! ¡Zick! ¡Vuelve! Se supone que no debías dejarlo ir sin correa, cabeza hueca. ¡Ay, vamos! ¡Zick es un buen perro! ¡Él volverá! Vemos, como Zick, el perro se había escapado y estaba ladrando. Se acerca a una persona que estaba sentada en un banco. Esta persona era Eddie Brock. Él decía, ¡Vamos, Eddie! ¡Concéntrate! ¡No patees al perro! ¡Concéntrate! ¡Se lo llevaron de nuevo! ¡Concéntrate! Spider-Man, Flash Thompson, ellos aún creen que pueden determinar cómo debo vivir mi vida. ¿Cómo? ¡Concéntrate! Mantén tu mente en calma. Encuentra la parte que sabe dónde está tu otra parte. Parte que tira como una pequeña cuerda. Tú solo... Síguela. Síguela y no la dejes ir. Y después de que la encuentres, entonces podrás dejar salir todo tu odio. Nos cambiamos de lugar. Nos movemos ahora a la guarida de Black Cat. Al lugar en el cual en el último número habían llegado Spider-Man y Anti-Venom. Ellos se habían encontrado con esta nueva pandilla de simbiontes. Y ahí los teníamos combatiendo. Spidey dice, Ah, claramente no estamos usando los disfraces adecuados para esta fiesta. Así que vamos a decir que mi amigo y yo simplemente retrocederemos lentamente y podremos olvidar este vergonzoso espectáculo. Ellos estaban rodeados. Lee Price, el líder de estos simbiontes, dice, Oh no, no te preocupes. Haremos que te cambies en un momento. Black Cat y su séquito estarán contentos de mostrarte los vestidores. ¿Qué estás esperando, Felicia? Anda. Spider-Man dice, Flash, el tipo de atrás es el líder. Golpealo después de haber golpeado a todos los demás. Anti-Venom se estaba enfrentando a Gargan. Más fácil es decirlo que hacerlo, Spidey. Es genial estar de vuelta en el juego. Sin embargo, pensé que había sido invitado para algo bueno. Gargan me estaba dando una gran pelea. Resulta ser que voy a la carga antes de tiempo. Anti-Venom le da un golpe y este cae. Lee Price le dice a Black Cat, Este tipo blanco es algo peligroso para mis simbiontes. Gargan, retrocede. Estás muy vulnerable. El resto amontonense en el caballero blanco, pero no lo dejen que les toque la cara. Cat, entra allí. No me hagas repetirlo. Todos los otros miembros de la pandilla se habían amontonado junto al Anti-Venom. Spidey corre para tratar de salvarlo. Aguanta, amigo, voy en camino. Pero Gargan lo atrapa. Ah, cierto. Mi sentido de ácido no funciona en simbiontes. Y Gargan lo estrella contra una pared. Haciendo caer su brújula de simbiontes. Nos movemos ahora al apartamento de Bobby Morse. La novia actual de Peter Parker. En la cual habían desarrollado esta brújula de simbiontes. Para poder encontrarlos. Pero ellos habían dejado el simbionte en la bañera. Este se estaba despertando. Flash. Eddie. El simbionte trata de abrir la puerta. Pero la habían dejado bloqueada. El simbionte se estaba desesperando. Yo debo salir de aquí. Estaba destruyendo todo el baño. Rompe la ventana. Y en eso ve que un pedazo de vidrio se mete por el conducto de lavamanos. Claro. El desagüe. Y el simbionte se escabulle por ahí. De regreso en la guarida de Black Cat. Lee Price dice. Mantengan al caballero blanco desequilibrando. ¡Flanquenlo! Los secuaces lo hacen. Y empiezan a atacar a Anti-Venom. Black Cat cae sobre él. Flash le dice. Felicia, soy yo, Flash Thompson. Tienes que alejarte de esto. Cat, detente. Estás muy cerca de él. Le decía Lee Price. Oye, amiguito Anti-Venom. Sé que Felicia y tú tienen una historia. Pero creo que ella no está interesada en una cita romántica. Vemos como Black Cat le da un beso a Flash Thompson. No estarás intentando besarme, ¿verdad? Spider-Man le dice eso a Gargan. De regreso con Black Cat y Anti-Venom. Después de haberle dado el beso, el simbionte sale del cuerpo de Felicia. ¡Ja! ¡Funciona! ¡Felicia, tú estás bien! Hace tiempo que no te miraba mi Flash. Gracias por ayudarme. Lee Price dice. ¡Atrápenla! ¡Trárganmela de vuelta! Felicia continúa. Ah, pero no podré decir que estamos tan bien Flash. Ella corre a través de la habitación y trata de escapar. De fondo podemos ver a Eddie Brock. Él caminaba y nos iba diciendo. Me ha llevado un tiempo, pero me di cuenta. No se trata de ninguna concentración. Solo reacciona. Dejando mi mente en blanco y solamente caminando. Siento cosquillas en la garganta. Cuando más cerca estoy, más fuerte la siento. Vemos como Black Cat estaba tratando de salir de su varida. Somos superados en número. Lo siento Spidey, esta gata debe huir. Y no va a regresar ahí. Muy bien poderes, me vendría bien un poco de suerte ahora mismo. Eddie Brock seguía caminando por la calle. Ya estoy llegando cariño. Quien quiera que te tenga, se va a llevar una sorpresa. Una gran sorpresa. En eso, Eddie Brock mira hacia arriba y se sorprende. Black Cat había caído sobre él. Aún gracias por estropear mi caída camarada. Parece que eres mi chico de la suerte. En eso, Black Cat lo mira bien. ¿Eddie Brock? Por supuesto. Ha sido mezclado en este asunto de los simbiontes. Este le responde. ¿Simbionte? ¿Quieres decir mi simbionte? ¿Está aquí? Así parece. Pero el tipo que maneja la situación es mucho peor que tú. Black Cat agarra el brazo de Eddie Brock y se lo lleva. Regresamos adentro. Y la pelea continuaba. Felicia se escapó a Spidey. Ella enviará ayuda. Ja. Si esa gata tiene conciencia. Llamará a la caballería, pero no antes de que esta masacre acabe. Spidey dice. Tienes razón Flash. Necesitamos un milagro aquí. Y tengo una idea. ¿Qué estás haciendo? Deja que te guíe. Cuidado con el fuego, dice Lee Price. La idea de Spider-Man era incendiar el lugar. Anti-Venom y Spider-Man salen de la guarida de Black Cat. Tú incendiaste todo el lugar. Estamos rodeados por super villanos que llevan simbiontes. No había una mejor opción. En eso, el piso se desmorona. Nos movemos ahora a las alcantarillas. Ahí teníamos a dos trabajadores conversando. ¿Sabes por qué Siggy nos tiene trabajando aquí de noche, verdad? Sí, porque es un desgraciado. O es peor que eso. Es porque le tiene miedo a los dinosaurios, amigo. ¿Dinosaurios? Vamos, ¿dónde escuchaste eso? ¿En The Fact Channel? Sí, The Fact Channel. Para de escuchar los medios principales de comunicación, amigo. Lo único que hacen es bañarte de mentiras. Ellos no quieren mostrarte lo que en realidad ocurre. Hay monstruos aquí abajo. Sí, sí, tienes toda la razón. En eso, vemos una silueta al costado de ellos. Era el simbionte, que había entrado por el desagüe. ¡Seguir a Eddie! Estos dos hombres lo miran y se asustan. Caen al suelo. Ah, yo voy a matar a Siggy. Regresamos con Eddie Brock y Black Cat. Eddie dice, ¿Lee Price ha vuelto? ¿Entonces lo conoces? ¿Al homicida sangre fría maniático que tuvo a Venom? Y ahora quiere mi trabajo como el kingpin del crimen. Tomó el control de todo mi equipo utilizando un tipo de simbionte algo extraño. ¿No crees que puedes pensar en una forma de detenerlo a él y a su amigo espacial? Eddie nos dice, ¿Es eso lo que he estado siguiendo todo este tiempo? Lee Price. ¿Y sus monstruos? Todavía siento el cosquillo en la garganta. Se vuelve fuerte. Eddie toma el brazo de Black Cat. ¡Detente! No sé, tal vez no me escuchaste, pero nos persiguen unos simbiontes con lavado de cerebro. ¿Para qué nos detenemos? El simbionte que está con Lee no es mi amigo espacial. En eso, vemos como el simbionte había alcanzado a Eddie Brock. Este empieza a bañarlo. Este tipo es mi amigo. Y ahí, tenemos de nuevo a Venom. Al Venom que creo que todos conocemos. Ese era el regreso de Venom. El regreso de Eddie Brock como Venom. ¡Oh sí! Lo sabía, eres mi chico de la suerte. Regresamos con Spider-Man y Antivenom. Flash, debo decir que es bueno verte en un traje de nuevo. Has hecho un gran trabajo. Primero con el programa. Y luego con los guardianes. Lo has logrado en varias ocasiones. Solo puedo decirte, buen trabajo. Lo aprecio mucho, Spider-Man. Pero el momento podría ser mejor si hubieras esperado cualquier momento que no sea justo después de haber sido golpeados, capturados y totalmente jodidos. Ellos habían sido capturados y estaban ahí de cabeza. Ah, sí, creo que tienes razón. En eso escuchamos la voz de alguien más. Bueno, esto no será placentero. Ahora, ¿qué voy a hacer con ustedes dos? Y ahí teníamos a Lee Price y a su pandilla de simbiontes. Enfrente de Spider-Man y de Antivenom. Y sí, este es el final de Venom Inc. Parte 3. Un número simplemente que deja mucho que desear y con muchas ganas de ver los siguientes números. Como muchos ya sabrán, ya terminé el ciclo de la universidad y ahora estoy de vacaciones. Es por eso que vamos a tratar de darle un nuevo camino al canal y vamos a tratar de regresar a como estaba antes. Así que la primera forma de hacer esto es regresar con los saludos. Y claro, las menciones. Así que vamos a regresar con los premios Barry Allen y con los saludos. Ya saben, los premios Barry Allen son para las personas que comentan más rápido en los videos. Y los saludos los voy a volver a intercalar. Las personas que tienen más likes en YouTube y las personas que comparten el contenido en Facebook. Así que si quieren un saludo, ya saben qué hacer. Vamos a empezar con las menciones. El premio Barry Allen al comentario más rápido del video pasado es para... Tomás Cruz con su comentario de... ¡Felicidades compañero! Y ahora, vamos con los saludos. A los comentarios con más likes del último video. Así que un saludo para... Claudio Torres, Gerard Suárez, Juan David Iván Thorne, Andrés García 2 y Peleas Allen NL Pura Raza. Muchas gracias por comentar compañeros. Si te gustó el video, obviamente no olvides dejar un like y un comentario con alguna sugerencia o alguna crítica. O algún otro cómic que quieras escuchar narrado. Obviamente, tampoco te olvides de compartir el video con tus amigos. Te dejo algunos otros que quizás te puedan interesar. Tampoco te olvides de suscribirte y activar la campanita porque ya saben, ahora suscribirse no importa nada. No te olvides que yo soy Heiner y nos vemos en un próximo video.